de la entrevista del día. Continuamos en Matutino LF y es momento de abrir espacio a la entrevista del día. Ya se encuentra con nosotras aquí en estudio Armando Emanuel Pedraza Guerra, director del programa Ecos Música para la Paz en el núcleo Autlan de Navarro. Le doy la bienvenida al director de Ecos Armando, buenos días. Buenos días Esther, gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. El día de hoy precisamente pues la idea es que nos compartas de este proyecto, de este programa que tiene impacto aquí en el municipio, que nos cuentes de qué se trata y cuál es la intención de abrir la convocatoria para los niños y jóvenes del municipio. Así que me gustaría iniciar preguntándote para aquellos que no conocen de qué se trata este programa, ¿Qué es Ecos Música para la Paz? Muy bien, es un programa que mediante la creación y operación de núcleos, escuelas de música y agrupaciones musicales estatales, pretende reducir la insuficiencia o nulidad en ciertos casos de la educación artística que reciben niños, niñas y adolescentes del estado de Jalisco. ¿Cuál es la trayectoria de este programa? Desconozco la fecha, pero yo creo que tiene mínimo 10 años desde que se formó. Me tocó participar en alguna orquesta de Ecos. Cuatro años estuve en la orquesta juvenil José Pablo Moncayo, que es como conocí el núcleo Ecos, es decir, antes era un alumno. ¿Cuál es el público al que está dirigido? Ya nos mencionabas hace un momento que tiene que ver con el impacto musical dirigido a niñas y a niños, pero ¿Cuáles son las edades a las que se dirige este programa? Para inscripciones sería de seis a dieciséis años de edad cumplidos. ¿De seis a dieciséis? Así es. ¿Cuál es la intención precisamente de que exista como estas diferencias de edades o que sean pues edades muy tempranas, pero también ya entrados a la adolescencia? Pues yo creo que la niñez es el es la edad en la que podemos aprender muchísimas cosas y de manera muy fácil, sin prejuicios, sin miedos y con tenemos esas absorbencia que nos categoriza a los niños de aprender cosas muy rápido. Entonces creo que está enfocado especialmente para los niños para que tengan un trayecto y se les dé más fácil el ejecutar algún instrumento, el aprender música, el aprender cualquier cosa y a los dieciséis años siento que es porque tenemos a los dieciocho años ya tenemos que estudiar una carrera, entonces si nos registramos a los dieciséis años tenemos dos años en los que podemos aprender lo que se alcance a hacer en dos años musicalmente hablando, ya si el alumno o el niño quiere, bueno el adolescente quiere estudiar música ya tiene alguna preparación para poder decidir a los dieciocho años a qué carrera meterse. Ya tiene los antecedentes para poder formarse como un profesional en la música. Así es. ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes enseñan a tocar a los niños y a las niñas que deciden asistir a Ecos? En este momento Ecos tiene la dotación para orquesta sinfónica, hay muchos núcleos en otros municipios que tienen, puede haber coro, puede haber mariachi, puede haber una orquesta de guitarras y orquesta de guitarras y flautas dulces. Entonces aquí en Outland tenemos la dotación para orquesta sinfónica que por familia se divide en cuerdas frotadas que es el violín, la viola, el cello y el contrabajo. En el área de alientos metales está la trompeta, la tuba, el corno y el trombón de vara. En los alientos maderas está la flauta transversal y el clarinete. Nos faltan dos instrumentos más que sería el fagot y el oboe. También hay percusiones que entran batería, timbales, glockenspiel, maracas, platillos, tarola y demás instrumentos percutivos. Tienen una larga lista de instrumentos que ofertan en este programa. Creo que parte importante para la población que puede estar interesada es saber en dónde se llevan a cabo pues estas enseñanzas y si tienen costo. Son totalmente gratis, este programa estatal, lo solicitó el municipio y no tiene ningún costo para los niños ni para nadie. Y lo pueden encontrar en Casa de Cultura, tenemos la sede, Casa de Cultura de Outland, Efraín González Luna, ahí pueden encontrarnos desde las tres hasta las ocho. Pueden este preguntar también ahí con las secretarias de la Casa de Cultura para pedir informes de ECOS. Mencionas que se trata de un programa estatal. ¿Hace cuánto que llega ECOS aquí al municipio? ¿Cuáles son sus antecedentes en pues aquí a nivel local? ¿Y cada cuánto se tiene que renovar este programa para que siga funcionando? Empezamos ya de manera real o funcional desde marzo del año pasado, pero antes para eso, para poder pertenecer, fuimos a hacer exámenes a Guadalajara, a la Secretaría de Cultura, para que los profesores pues podían pertenecer al núcleo. Es decir, se hizo exámenes musicales. A partir de ahí, que fue desde el 2019 a finales, en agosto, fue cuando empezamos a hacer esos exámenes y hasta enero, a este marzo del 2020, iniciamos las clases con capacitaciones antes de eso. Capacitaciones para nosotros, para iniciar con los alumnos en septiembre del 2020. Estamos hablando de un programa que, a lo que comentas, pues se trata de estar actualizándose continuamente y con este apoyo estatal. Armando, tú ya formaste parte de este programa, tanto como alumno, como director y profesor. En tu experiencia, ¿de qué manera impacta aprender a tocar un instrumento musical en el desarrollo de los niños y adolescentes? ¿Y qué beneficios otorga el núcleo ECOS en este desarrollo? En experiencia, algo muy importante fue el poder salir de Dautlán e ir a Guadalajara, pues los campamentos se empezaron a hacer. En el grullo fue el primero, después ya se centró a Guadalajara y lo que aprendes es que hay un mundo más grande. Crees que aquí tocas algo, crees que tienes algún nivel, pero la verdad vas allá y te quitas la venda de los ojos y allá es una de dos. O le echas ganas, vienes a practicar, te das cuenta de la música, qué compleja es, de las composiciones, de los grandes compositores y que tienes que tocar esa música y está lejos del nivel que tenemos. Entonces, con esa visión es la que quisiera invitar a todos para que no se centren en nuestra ciudad, que creemos aquí que hacemos lo más que podemos, vamos a otro lugar y sabemos que no. Entonces, una de dos, vienes y practicas o te rindes. Para tomar la decisión de sí meterse en la práctica musical, también tiene que ver con qué tan en mis posibilidades está tener un instrumento, porque digo, bueno, sí quiero, quiero tocar el violín, pero luego voy y veo los precios de los violines y es un impacto para la economía familiar o para mí, si ya soy trabajadora. En este sentido, ustedes en el núcleo ofrecen instrumentos a los alumnos y alumnas o cada uno es responsable de llevar su instrumento. Ecos ofrece una dotación de instrumentos, los cuales ya tenemos ahí, se entregaron este año y estamos prestando los instrumentos. Hay préstamos internos y hay préstamos externos para los alumnos comprometidos que entregan sus tareas y y pues se les presta porque es de, es normal prestarlos. Está estipulado, se hace avar al papá ya cuando sale del núcleo y la responsabilidad es de él, mientras estén en nuestro, guardado con nosotros, pues es nuestra responsabilidad. ¿Hacia dónde quieren encaminar ecos? Ustedes ya forman parte del programa estatal, están activos en este momento, sin embargo, una vez formados los alumnos, ¿pretenden ustedes integrar una orquesta, un ensamble? Es decir, ¿hay proyectos a largo plazo? Sí, principalmente, pues la orquesta que sería Ecosautlán, así se llama el núcleo, Ecosautlán y así se llama la orquesta, Orquesta Sinfónica Ecosautlán. Es la que principalmente formarían parte de los alumnos, los estamos preparando para ello. Por la pandemia no hemos hecho nada de ensayos para todos los alumnos, es decir, damos las clases particulares, casi casi, elegimos un horario para cierto alumno y los vemos y los tratamos conforme el plan de trabajo, porque ya tenemos tres planes de trabajo que son cuatrimestres, tenemos tres cuatrimestres. Entonces, hay algo más grande que sería la orquesta del Estado, la orquesta Ecos, y después se eligen a los niños que son más aptos, que les interesa y que hacen claro la competencia para estar en esa orquesta, y son de varios municipios, y esa sería la mayor meta para ellos, estar en la orquesta de Ecos. Casi para ir cerrando este espacio, ¿cómo funciona la aceptación de nuevos integrantes de estos talleres? ¿La convocatoria está abierta de manera permanente o cuáles son los plazos para integrarse? Está abierta permanentemente, ya que, como te digo, damos clases particulares, es decir, vemos el horario, vemos la disposición de instrumentos, y si el alumno cumple, digamos, que con su físico para poder tocar un instrumento grande, pequeño, se adapta a él, y de ahí damos la clase hasta que se llene el cupo. Bien. Pues, algún mensaje que quieras compartir con los padres de familia, con los niños o con los adolescentes que estén interesados en conocer más. Pues, que es un trabajo en equipo, es parte del alumno, el papá tiene que estar apoyando, y también el maestro. Es un conjunto de apoyos. Entonces, influye mucho eso, porque a veces tenemos alumnos que, pues, no tienen apoyo de sus padres, y, pues, desde ahí viene el ejemplo. Si no son comprometidos los padres, menos los alumnos, ¿sí? O cuando estamos ahí, los exigimos, pero no hay esa reproxicidad de los padres. Entonces, invitarlos a todos. Esto es un programa nuevo, pero encaminado a cosas grandes. Yo me atrevo a decir que puedes entrar a una, al técnico en música de Guadalajara, si se lleva completamente este, este programa, este curso. Es un buen momento para iniciar en la vida musical, entonces. Claro que sí. Me hubiera gustado tenerlo en mis tiempos. En este momento, ¿cuántos alumnos son los que tienen? Ahorita son 43 alumnos, divididos entre todos los instrumentos. ¿Y tienen alguna meta del número de alumnos que les gustaría tener? No hay, límite. Si se ocupan instrumentos, se puede solicitar a la Secretaría de Cultura, siempre y cuando los alumnos muestren sus tareas y nosotros llenemos en la bitácora, porque vamos a una bitácora de cómo van los alumnos, es decir, como una evaluación. Ellos están viendo todo lo que hacemos, además que subimos videos de trabajo, de todas las tareas de los alumnos. Se viene la culminación de ciclos escolares, ¿ustedes seguirán trabajando de manera normal? Salimos de vacaciones el 19, el lunes 19 de este mes, y entramos el 2 de agosto. El 2 de agosto, quienes no alcancen ahorita a integrarse en lo que resta de julio, podrán a partir de ese día ingresar. Así es. Pues muchas gracias Armando por haber compartido esta información. A ti, muchas gracias. Le agradecemos a todos ustedes por haberse quedado esta mañana en el espacio de entrevista, para conocer la información que trajo a nosotras Armando Emanuel Pedraza Guerra, director del programa Ecos Música para la Paz, en su núcleo de Autlán de Navarro. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Nos despedimos de matutino LF, pero les recuerdo que tenemos más información para compartir con todos ustedes a través de nuestro sitio oficial. Mi nombre es Esther Armenta, le deseo que tenga un excelente día.